En la muy larga y rica historia de Castilla y León, ha habido algunas personas que han destacado por la altura de sus logros, de las más variadas disciplinas. Nuestro Gabinete de Expertos ha seleccionado a 100 para que ustedes, con sus votos, elijan quién ha sido el castellano y leonés de la historia. Bienvenidos todos a otro programa más del castellano y leonés de la historia, cuya base les acaba de recordar Rosa con esa hermosa voz que tiene. Ay, vas a pedirme un favor, Ramón. ¿Yo? ¿Por qué lo dices? Por eso. Bueno, recordemos antes de empezar que en la página web de Radio, Televisión, Castilla y León, ustedes pueden dejar comentarios, hacer campaña por el castellano y leonés que prefieran y compartir su biografía en las redes sociales, además de, por supuesto, dejar su voto. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Sin más dilación, Ramón, vamos a tratar la figura de un creador de figuras. Una figura excepcional, creador de figuras excepcionales. Gregorio Fernández. Un nombre cuya mera mención basta para que nos vengan a la memoria sobrecogedoras imágenes de la Semana Santa castellana. Sobrecogedor esa palabra. Cualquiera que haya tenido la suerte de presenciar alguna vez los pasos de las procesiones, por ejemplo, en las de Valladolid, ciudad tan vinculada a Gregorio Fernández, habrá sentido una sensación de trascendencia especial. No se puede entender el barroco español sin Gregorio Fernández. Supo asimilar las enseñanzas de sus maestros y, a la vez, introducir en sus esculturas una naturalidad desconocida hasta la fecha, logrando una capacidad expresiva incomparable. Algo tenía Valladolid para que uno de los mejores artistas del momento como es Gregorio Fernández decidiera abandonar Lugo para instalarse en ella definitivamente. El auge cultural y económico de Castilla. Castilla está en la cresta de la ola. Es el territorio más importante políticamente y económicamente de Europa. Una corte en torno a Felipe III y eso convierte a la ciudad en una ciudad muy atractiva, muy dinámica, muy potente desde el punto de vista de los encargos. Viene seguramente por las mismas razones por las que viene Cervantes o por las que viene Quevedo o por las que viene, por las artistas. Es la capital y, por tanto, lugar, una posibilidad de promoción personal. Le dio a la escultura una impronta personal. Refleja un cambio estilístico que le garantizará los encargos de una clientela adinerada y que le permitirán ir adquiriendo una gran fama. Gregorio Fernández es, sin ninguna duda, el artista más reconocido y conocido de Castilla y León. Prácticamente, durante muchísimos años, cualquier escultura del siglo XVII de mediana calidad que aparecía en cualquier zona de Castilla y León era un Gregorio Fernández. En el ámbito de la nobleza, de la nobleza muy especialmente, por ejemplo, el duque de Lerma, en el ámbito de los conventos, en el ámbito de las catedrales, en ámbitos privados. Creándose un estilo propio que es verdaderamente reconocible y reconocido a lo largo de toda la comunidad y de toda España. De hecho, va a recibir hasta encargos reales. Llevo a cabo una producción tan vasta como excelsa, que habría sido imposible de no haber contado con ayuda. Gregorio Fernández va a ser capaz de desarrollar un gran taller que va a ser capaz de responder a grandes demandas. fue el gran empresario, la consolidación, el gran empresario. Y en su taller hay escultores que se forman con él y también hay policromadores. Todo eso permite que se enfrente a unas obras de una enorme envergadura. Si Gregorio Fernández hubiese hecho todo lo que se le encargó y se le atribuye, estaría todavía trabajando en su taller de la acera de santo espíritu del Paseo Zorrilla. Va a tener que hacer frente a esos encargos de las cofradías y va a tener que hacer frente a los encargos de una parroquia con un retablo o de un particular con un Cristo yacente y, por tanto, tiene que tener una organización de taller realmente moderna. Sus seguidores se ven condenados a repetirle ante la presión de la clientela que les exigen esos mismos modelos que había realizado el maestro. Y será en los conjuntos, en los pasos profesionales donde su obra adquiere otra dimensión. Porque sus obras siguen siendo objetos de devoción que salen a la calle en Semana Santa. Hay una serie de conjuntos que son los pasos profesionales que salen a la calle y que son prácticamente conocidísimos y las mejores representaciones que hay de ese género en toda la plástica barroca española. Su obra tiene esta otra dimensión de no ser solamente un objeto artístico. Las cofradías, ahí sí que las cofradías, especialmente de Valladolid, son los que van a realizar los encargos de sus primeros pasos profesionales en madera policromada en su conjunto. Donde la imagen religiosa es un vehículo de transmisión de la doctrina esencial. Por tanto, el papel de los artistas es un papel, casi podríamos decir, propagandístico. Los escultores son grandes dramaturgos, son autores de una obra de teatro, de una escena de teatro que se para, que se congela. Y esos rostros en los que se busca el mayor realismo, ya que el barroco tiene mucho de teatro y es muy escenográfico y busca que el espectador se una a la escena y forme parte de ella. Gregorio Fernández ya hace una escena en la que intervienen distintos personajes y donde hay un lenguaje entre esos personajes, entre ellos y de ellos hacia la gente que lo contempla. Su influjo artístico pervive, traspasa las paredes del Museo Nacional en el que habitualmente se alberga buena parte de sus obras. No resulta exagerado afirmar que la Semana Santa de Valladolid, sin los pasos procesionales de Gregorio Fernández, sin su iconografía, sin la fuerza expresiva de sus esculturas, sin esa autenticidad que eleva la intensidad emocional del momento, no sería la misma. El Zamorano, que viene a continuación, tuvo que vencer varias intrigas para acceder al trono y varias más para mantenerse en él. ¿Intrigas palaciegas? Más de las habituales en la época, quiero decir. Hablamos de Alfonso IX. Cuando hasta tu propia madrastra se te enfrenta. Pues sí, pero eso no le impidió a Alfonso IX nada más que acceder al trono, reunir en León a representantes de las distintas ciudades y de los tres estamentos, un encuentro que es considerado como las primeras cortes democráticas de la historia. ¿En serio? En serio. No solo de España, también de Europa y del mundo. Este mismo año lo ha reconocido la UNESCO. Es verdad, es verdad, el pasado mes de junio creo que fuera, me acuerdo, sí, sí. Efectivamente. Gracias a esa convocatoria, Alfonso IX pudo generar más recursos para el reino y salvar la delicadísima situación económica en la que se encontraba. Un gran logro, sin duda. Más aún si tenemos en cuenta que las convocó con solo 17 años. Parece ciencia ficción, bueno, quiero decir historia ficción. Pues sí, así es. Estos claustros de la Basílica de San Isidoro de León fueron testigos de un momento histórico. El rey leonés, Alfonso IX, fue el primer monarca europeo que escuchó la voz del pueblo para tomar las decisiones de Estado. Nació así lo que siglos más tarde se conocería como democracia. Siendo un rey niño, con 16 años, convocó cortes en las que por primera vez el pueblo fue llamado a tomar decisiones en igualdad con el clero y la aristocracia. Son las cortes leonesas de 1188 que hoy han sido reconocidas por la UNESCO como primeras cortes democráticas del mundo. El rey solicita que asistan a esas cortes representantes de Zamora, de Salamanca, de León, de Oviedo, de Astorga, todo, Ciudad Rodrigo, es decir, que de las principales ciudades se elijan ciudadanos y esos ciudadanos no solamente asistan a las cortes como oyentes, por entendernos, sino que opinen y tengan tanta voz y tanto peso como la nobleza y como el clero. Reúne creo que no menos de 6 u 8 veces la curia, es decir, que tiene una amplia política de consenso dentro del reino. Convocó las cortes en un principio para solicitar ayuda a los ciudadanos ante las dificultades económicas que sufría el reino. A cambio, se comprometió a eliminar los abusos de poder de la nobleza y a mejorar la justicia, concediendo, por ejemplo, nuevos derechos a las mujeres. A la mujer se la consideraba poco menos que un animal en la Edad Media. No tenía derechos, no tenía deberes. A partir de Alfonso IX de León tiene el derecho de heredar. La mujer puede ser reina, puede ser heredera y los bienes de la mujer son suyos, no de su marido. Durante sus 42 años de reinado, Alfonso IX apenas fue combativo. Los hitos bélicos más importantes estuvieron relacionados con la reconquista. Consiguió para el Reino de León las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz, hasta entonces musulmanas. Él no buscó la actividad bélica de forma directa, reconquistadora, prácticamente hasta la última parte del reinado. Se dedica más a pacificar el reino, se dedica más a reorganizarlo. Fue una persona mucho más preocupada por organizar el reino, es decir, por mirar hacia hacia sus súditos, que por esas grandes peleas de espadas, lanzas, caballos, relinchando y conflictos con el Islam. Se preocupó más de su gente que del que dirán. En el camino por fortalecer su reino, Alfonso IX llevó a cabo una importante labor de repoblación en tierras leonesas. Son nuevas pueblas en las cuales la gente que va a vivir a esos lugares no paga impuestos durante una o dos generaciones y, a cambio, rotura terrenos que estaban incultos y produce dinero y produce impuestos para el rey, lógicamente. Además, potenció el desarrollo de las ciudades ya existentes y promovió el contacto de León con los reinos europeos. Enfatiza, acentúa el valor del Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es la comunicación directa con Europa, con el corazón de Europa. La educación fue una de las grandes preocupaciones del rey de León. Gracias a Alfonso IX se gestó la Universidad de Salamanca, en la actualidad la más antigua del mundo. La Universidad de Salamanca, como todas las demás universidades, nacen para dar un poco de libertad en los estudios. La Universidad de Salamanca, además, intercambia muchos estudiantes con París y con Italia. Es una universidad que nace desde el primer momento con el sentido de internacional. Es la Universidad del Reino de León. De hecho, durante siglos el rector tiene que ser nacido en el Reino de León, porque si no, no puede permitírselo. Es necesario dotar de gente preparada para que ayude en la administración del reino. Y cuanto más preparado estés, mucho mejor para confiar en ti ciertas funciones. Todos esos logros para el Reino de León necesitaban un sucesor que los protegiera y los continuara. Alfonso IX confió en sus hijas, Dulce y Sancha. Las hizo herederas de la corona leonesa, por encima de sus hijos varones, como Fernando, que ya era rey de Castilla. Él, antes de morir, no dejó el trono a su hijo, Fernando III, es decir, él nunca fue partidario de la unión de León y de Castilla. Pero sus últimas voluntades no se cumplieron. Sancha y Dulce tuvieron que renunciar al trono en favor de su hermano, Fernando III el Santo, que finalmente juntó la corona castellana y leonesa. Así, Alfonso IX no solo pasó a la historia por haber convocado las primeras cortes democráticas del mundo o por fundar la universidad más antigua, también por ser el último rey que gobernó en el Reino de León. Siempre me ha fascinado la vocación de ciertos artistas, como si desde pequeños ya supieran lo que querían ser de mayores, ni astronautas, ni bomberos, ni jugadores de fútbol. Comparto tu fascinación, pero nuestro siguiente candidato, Rodrigo Gil de Ondañón, no pudo ser ni astronauta, ni bombero, ni jugador de fútbol. Ya, pero entiendes mi concepto, ¿no? Bueno, ya participó junto a su padre en la creación de la Catedral de Valladolid siendo un chaval y allí comienza todo, porque estuvo rodeado de arquitectura desde que nació. La vocación de Gil de Ondañón fue genuina y el entorno familiar solo hizo dispararla. Una suerte. Llevó la dirección también de las catedrales de Segovia y Salamanca y sembró de iglesias numerosos lugares de Castilla, como Medina de Río Seco o uno que a ti te queda muy cerca. ¿A mí? ¿Una iglesia de Ávila? Bueno, no exactamente. La iglesia de San Sebastián en Villacastín, que está en su Segovia natal. No lo sabía, fíjate. También es suya la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, lo que es hoy el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares. Es hermosísima y es quizá su obra más reconocida y más recordada. Sí, en conjunto la obra de Gil de Ondañón es un puente entre el gótico y el renacimiento, una síntesis genial de ambos estilos que ha terminado influyendo arquitectos de nuestros días incluso. Edificios que han durado siglos. Y que duren, ¿eh? No seas agorero, claro que van a durar. Bueno, por si acaso voy a tocar madera. Toca madera. Son las calles de piedra por las que corría de niño. Cuando Rascafría aún pertenecía, en el siglo XVI, a Segovia. Hijo de cantero y criado en el seno de una familia dedicada a la arquitectura y la construcción, Rodrigo Gil de Ondañón destacaba en el oficio desde sus inicios. La figura de Rodrigo Gil de Ondañón aparece en la historia del arte como una figura señera de la arquitectura. Un personaje que va a ocupar prácticamente de los dos primeros tercios del siglo XVI con obra importantísima. Sin duda, su obra está de alguna manera acompañada por la de su padre y por la de su hermano. Y efectivamente, al norte del Tajo serán los arquitectos más importantes del siglo XVI. Ayudó a su padre en las obras de la Catedral de Valladolid, para después sucederle en la dirección de las obras de la Catedral de Segovia, conocida también como la Dama de las Catedrales, por sus dimensiones y su elegancia. Él aprovecha todo el material de la antigua catedral y lo traslada aquí, el claustro. Él aprovecha parte de la catedral antigua, por ejemplo, la asillería, aunque se amplía. Rodrigo Gil de Ondañón, podemos decir que aquí él echó el resto. Fue un hombre íntegro, un hombre dedicado y quiso dejar francamente, luego es verdad que, como arquitecto, dejó todo encauzado y se encargaron otros arquitectos de finalizar la obra. A los 33 años de edad, Rodrigo Gil de Ondañón realiza su primera obra individual, La colegiata de Santa María, en Villafranca del Bierzo. Su decoración es propia del Plateresco. Cinco años después, asume la maestría de las obras de la Catedral de Salamanca, donde demuestra su genialidad. Hace un replanteamiento de las trazas, trazando de nuevo todo lo que significa la elevación de las bóvedas de las naves laterales, y sobre todo la capilla mayor. La mayor novedad y la genialidad de este arquitecto. Nos la encontramos en esas bóvedas, hechas a base de terceletes y de combados, figurando cuadrifolios en el interior, que son muy típicas suyas. Lo que tenemos en la Catedral es una cubierta magnífica suya, muy evidente, sobre todo a partir del nivel del claristorio de las naves laterales hacia la nave superior, y que va a dejar huella en muchos lugares. Rodrigo Gil de Ondañón no solo ha destacado por la arquitectura religiosa, también lo ha hecho por su obra civil. Tenemos otras obras de arquitectura que, para los almantinos fundamentalmente, o para los leoneses, son importantísimas. Estoy refiriendo al Palacio de Monterrey, estoy refiriendo al Palacio de los Guzmanes en León, me estoy refiriendo al Monasterio de San Benito, a la Torre del Monasterio de San Benito en Valladolid, o, por salir un poco de este entorno, a la gran fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Quizás su obra más conocida es la fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso, en Alcalá de Henares. Está dividida en tres zonas horizontales, la superior, que cuenta con una galería corrida articulada por columnas rematadas en pináculos, y las dos inferiores, más desnudas, donde se abren hueco estandartes platerescos de gran plasticidad. En Castilla y León su legado se reparte por las distintas provincias, enriqueciendo la arquitectura de pueblos y ciudades. Ponemos el ejemplo de la Iglesia de Villacastín, ponemos el ejemplo de la Iglesia de Mota del Marqués, ponemos el ejemplo de la misma Iglesia de Ledesma, de la cabecera de la Iglesia de Ledesma, o en monasterios de la importancia y del interés, como Santo Domingo de Salamanca, las mismas Dueñas, donde sabemos ahora que interviene también, o en el Monasterio de las Bernaldas. Es de esas personalidades que entenderla resulta un tanto difícil, precisamente por lo prolífico de su obra y por la gran variedad de su obra. Rodrigo Gil de Ontañón falleció en Segovia en 1577. Sus restos descansan en el claustro de la Catedral de Segovia, en un lugar privilegiado en honor y reconocimiento a su persona. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Nuestro siguiente candidato a castellano y leonés de la historia es un escritor ruso. A ver, no te habrás equivocado. Un escritor ruso. ¿Pero qué dices, Ramón? Sí, sí, un escritor ruso. Un escritor ruso nacido en Villablino, provincia de León. Acabáramos. Es que a él le gusta definirse así, pero por suerte para nosotros todavía no se ha pasado la lengua de Tolstoy y podemos disfrutarlo. Pues bastante tarea tenemos ya con manejar la lengua castellana, que es riquísima. Y cómo la maneja Mateo Diez. Generalmente se le cuelga la etiqueta de novelista, pero es por simplificar. Cuentos, micro relatos, novelas cortas, poesía, teatro... Hasta está colaborando en el guión de cine que adapta una de sus obras. No podemos tampoco olvidarnos de su obra de no ficción. Artículos, memorias y ensayos. Es un todoterreno de la literatura y además uno de los escritores que, sin perder nunca su particular voz, no deja de experimentar. Mateo Diez ha ayudado a renovar la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX, como muy pocos otros autores. Y de lo que llevamos del 21, no te olvides. Por suerte. En su caso, sí se le ha reconocido su trayectoria con un sillón en la academia. Un sillón en la academia, exactamente. Su sillón es el I con mayúsculas. Luis Mateo escribió siempre contra viento y marea. Él nunca ha dejado, ni en los malos momentos, ni en momentos más dolorosos o más complicados. Él siempre ha ejercido con fortuna y con sabiduría la literatura. Yo fui un niño escritor, un adolescente escritor, un joven escritor, una persona madura... Y es lo que he hecho siempre. Su obra es de una raíz puramente leonesa. Su riqueza no está solamente en el estilo, que es un gran escritor, tiene un estilo magnífico de Luis Mateo Diez, sino también en la capacidad de concebir un mundo de ficción autónomo completo, un mundo complejo, que luego se va trasladando, va reapareciendo en algunos de sus textos. Es un gran montañés, porque en León tenemos muy claro las diferentes cunas, porque hay una cultura compleja, aunque también hay una cultura común, y él es un montañés y tiene todo el aspecto del buen montañés de León. Eso a un escritor le da una tonalidad, ¿no? Eso queda ahí, queda ahí, luego lo aprovechas, no lo aprovechas. Hay un punto de contacto, yo creo, con Miguel de Libes, no en el sentido de que sea un discípulo de Miguel de Libes, pero sí en el sentido de que también, partiendo de lo local, haya logrado proyectarse hacia lo universal. Yo conocí a su padre, que era un gran hombre y era un estupendo escritor también. Don Florentino, al que queríamos mucho todos. Y yo creo que de su padre le viene el gusto por la escritura y la cercanía al mundo literario. Yo pensé que era lo adecuado, pero también mi padre, que era muy sensato, de decir, oye, tienes que estudiar una carrera y buscarte la vida, buscar un modus vivendi ajeno a la literatura que te permita escribir lo que te da la gana, sin la atadura material que eso supone. Entonces hice un estudio de Derecho, hice una oposición al Ayuntamiento de Madrid y he sobrevivido muchísimo como funcionario público del Ayuntamiento de Madrid. Pero, pese a compartir su trabajo con el descritor, siempre ha destacado por ser muy prolífico. Es uno de los escritores que yo creo que mayor personalidad narrativa tiene en este momento en España. Y creo que es uno de los autores con más fuerza, con más talento y con más capacidad de trabajo, porque su obra es voluminosísima y cada año, cada dos años publica, si no uno, dos y hasta tres libros. Es un lenguaje preciso, un lenguaje en el que por una parte es novedoso, pero al mismo tiempo es castizo por momentos. Conoce perfectamente el lenguaje español, lo maneja con una habilidad enorme, con una riqueza enorme. Quizá suena muy anticuado, yo diría que es un gran estilista, aunque seguramente quizá no le gustase esa palabra. Ha ejercido todos los géneros con una maestría extraordinaria. En el cuento ha sido un precursor incluso, en muchos minicuentos, micro relatos, fue él el que empezó a trabajarlos un poco entre nosotros. Él ha creado ese mundo de Celama, que es un mundo inimitable y un mundo verdaderamente significativo. Un mundo lleno de personajes. Yo creo que Luis Mateo habría que ir al siglo XIX para encontrar escritores que tengan la nómina de personajes que él tiene con toda naturalidad. Un mundo en el que el lector, una vez que entra en esas novelas, es capaz de reconocerlo como un mundo casi con espesor, con grosor, donde reconoces a los personajes que reaparecen unos en otros textos. La Real Academia de la Lengua se acordó de él en 2001 y le dio uno de esos reconocimientos que emocionaron al escritor. Desde entonces vigila, sentado en su sillón de la hilatina, y cada cierto tiempo es fiel a su cita de publicar un nuevo libro. La historia, mientras, le va haciendo un hueco en su particular reino de Celama. Su obra tiene ya un peso enorme, porque ha sabido reflejar la sustancia de un mundo, aunque, como digo, ha evitado decir el referente, sí que ha sabido retratarlo con una potencia expresiva inigualable. Es un gran escritor español y universal. Siendo un personaje importante, un gran creador, reconocido, con muchísimos premios, pues es un personaje sencillo, cercano, afable, es un ejemplo de ciudadano normal. Un contador de historias. A mí se me ocurren muchas historias, y además cuando leo lo que me gusta es que me cuenten historias, y fui un niño que tuvo un cierto aprendizaje en la oralidad de las historias que contaban. Y contar es una manera de inventar la vida y de vivir otra vida. Otro programa que concluye, y otros cuatro candidatos formidables que tenemos y que hemos repasado. Gregorio Fernández, Alfonso IX, Rodrigo Gil de Ontañón y Luis Mateo X. Pero qué voz, qué elocuencia, ¿eh? Es que qué timbre tienes, Rosa. Bueno, ya me estás gastando bromas. No, pero seguro que nuestros telespectadores están de acuerdo conmigo. Vamos a dejarlo. Les recordamos las maneras que tienen ustedes de votar. Por teléfono móvil, con un simple mensaje, o en la web de Radio Televisión de Castilla y León, donde podrán ampliar información y difundir sus comentarios, aparte de optar a nuestros regalos y a los premios en metálico. Al final, son ustedes con sus votos los que hacen que este programa tenga sentido. Muy bien dicho, Rosa, ¿eh? Y sin más, les esperamos en el próximo programa aquí, en Castilla y León Televisión. Hasta la próxima, ¿eh? Qué bien te ha quedado, Rosa. Por cierto, me... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.